Hola amigos, en esta ocasión te voy a mostrar cómo comprobar si el fusible de tu multímetro está correcto y cómo saber si la impedancia interna de amperio de tu multímetro está correcto todo esto sin abrir el multímetro aparte de eso vamos a cambiar el fusible ya que este soldado ha caído en combate pero nada grave y que no se pueda solucionar también te mostraré los tres tipos de fusible que puedes montar este es el tercero y por qué y dónde comprarlo mira el vídeo hasta el final te va a ser de mucha utilidad ya que no estarás libre que esto que me ha sucedido te suceda a ti empezamos vamos a explicar los siguientes puntos que pueden ver en su pantalla no voy a leer ya que lo vamos a explicar con mucho detalle quédate hasta el final ya que te será de mucha utilidad el fusible lo podemos fundir en cualquier momento esto por alguna imprudencia o exceso de confianza comprobar estado del fusible para esto ponemos el selector de magnitud en una posición que no sea la de corriente mejor dicho en una posición incorrecta por ejemplo voy a poner en la magnitud de tensión de continua directa y ahora vamos a colocar el conector macho de 4 milímetros en cualquiera de las conexiones de entrada de intensidad para esto vamos a retirar estos tapones de protección que la única función que cumple es que no entre en ninguna viruta o alguna partícula en la parte interna lo retiramos y hecho una vez esto continuamos con la prueba vamos a comenzar por ejemplo con esta entrada que nos pone A de amperio y como ven nos debe destellar la señal de LEAD como lo pueden estar observando así como un pitido repetitivo esto significa que el fusible está correcto vamos a proceder a retirarlo y ahora vamos a realizar lo mismo en la entrada de miliamperios y microamperios y repetimos la operación nos debe destallar la señal de LEAD así como el pitido repetitivo que pueden haber escuchado cuando el conector macho de 4 milímetros estaba conectado en la entrada de amperio y esto significaría que el fusible está correcto y como pueden ver no aparece el pitido repetitivo ni las letras LEAD en el display y como lo ven tenemos el fusible de miliamperios y microamperios fundido y lo tenemos que reemplazar recuerden que la prueba se tiene que realizar con el conector banana macho de 4 milímetros no vale realizarlo con la punta de latón niquelado ya que no funciona como lo pueden estar viendo en este momento Apertura del multímetro el selector de magnitudes tiene que estar en la posición apagada y vamos a proceder a realizar eso vamos a retirar el portapilas y obviamente para esto primeramente tenemos que sacar la funda amarilla antes de continuar comentarles que la funda amarilla se suele ensuciar muy rápido miren como está y eso que lo trato con mucho cariño hecho esto vamos a darle la vuelta para esto tenemos que retirar este seguro de plástico y tenemos que utilizar un destornillador del diámetro más parecido al diámetro del seguro de plástico la posición de apertura no tiene pérdida la posición de apertura no tiene pérdida te lo muestra aquí como se puede ver hacia la izquierda es abierto y hacia la derecha es cerrado si no utilizas un destornillador más próximo al diámetro del seguro de plástico este seguro de plástico termina así como la foto que puedes estar viendo ahora vamos a girar un tercio de vuelta en sentido antihorario y el otro seguro hacemos la misma operación hecho esto vamos a retirar la tapa del portapilas ahora retiramos la pila de 9 voltios vamos a quitar estos tres tornillos de cabeza estrella que te indico ahora personalmente utilizo una bandeja magnética aunque el tornillo es el mismo por tratar de coger buenos hábitos por eso los coloco en la bandeja en el orden que lo he retirado los dos tornillos de la parte inferior en la parte inferior de la bandeja y el tornillo superior en la parte superior de la bandeja y en esta misma posición que se encuentra el multímetro vamos a tirar la tapa de atrás hacia arriba en movimientos suaves por todo el contorno puede ser que por el paso del tiempo se haya quedado un poco pegado y aquí llegado a este punto tiene un pequeño truco más que todo para que no rompan la pestaña que tiene en la parte superior llegado a este punto se hace esto ven la pestaña si no lo hacen como le he hecho yo corren el riesgo de romper esta pestaña que lo pueden ver hecho esto vamos a retirar la máscara delantera de paso podemos aprovechar y limpiar los botones o teclado siliconado pero como vemos está muy limpio así que lo dejamos si el de ustedes está sucio pues ya saben que pueden aprovechar y limpiarlo como pueden ver tenemos el vídeo donde cambiamos el display de un Fluke modelo 179 válido para 177 y 175 en esa ocasión comentaba que personalmente lo limpio con agua destilada si quieren saber por qué miren el vídeo por si lo quieren ver cuando terminen de ver este vídeo le dejo la etiqueta en la parte superior derecha ¿qué fusible compro? en primer lugar tenemos que reemplazar por un fusible que nos recomienda el fabricante y este es de la marca Busman como lo pueden ver pero en esta marca hay dos y de diferente aspecto como lo puedes ver en este momento mucha gente se pregunta si tiene alguna diferencia los dos son válidos para este multímetro la única diferencia es su procedencia de fabricación el marrón es de fabricación mexicano y el azul es de fabricación estadounidense pero es de la misma marca estos fusibles son HRC que significa actuación súper rápido estas iniciales estas iniciales lo pone el fabricante de acuerdo a las características del fusible otros le llaman HBC que significa alta capacidad de ruptura como lo hace RC Pro en su gama de materiales industriales como este que te presento ahora para no marearte mucho son fusibles DMI que significa instrumentos digitales de medida como este que te muestro ahora como lo puedes ver pone DMI y las características son similares al fusible Busman 1000 voltios y la ruptura es mayor en este fusible SIVA que es de 30 kilo amperios en este fusible Busman es de 10 kilo amperios como lo puedes ver en esta imagen cualquiera de estos fusibles que sean HRC HBC DMI te servirá te comento esto ya que muchas veces necesitamos el instrumento de medida ya y en donde residimos no tienen el original por ejemplo este Busman que en nuestro caso es el de 440 miliamperios que es este el que se nos ha roto o que se ha fundido internamente que sepas que puedes montar los tipos de fusible que te he mencionado estos son más comerciales se encuentran con mayor facilidad supongo que en otros países debe ser igual esto porque muchas veces donde residimos no tienen el original o no lo venden o tienen que importarlo y que sepas que puedes montar los tipos de fusible que te he mencionado nunca poner un hilo de cobre esto no hagas nunca en vez de un fusible que según que grosor soporta tantos amperios nunca hagas eso en ningún equipo eléctrico o electrónico el link donde puedes comprar estos fusibles te lo dejo en la caja de comentarios de este vídeo montar el fusible normalmente lo retiro haciendo haciendo un poco de palanca de esta posición con mucho cuidado de no estropear nada ya que este es un multímetro caro ha salido con mucha facilidad y aquí tenemos el fusible fundido como lo pueden apreciar también en la misma placa electrónica nos menciona 44 sobre 100 440 miliamperios no hay forma de que te equivoques vamos a medir el valor de la resistencia eléctrica por curiosidad como pueden ver el fusible fundido interiormente es este aquí tengo el que voy a montar que es de la misma marca y modelo y color y aquí tengo también otro fusible como les he enseñado hace un momento que es de la misma marca y de las mismas características técnicas lo único que varía obviamente es el color y como les mostré hace un momento es la procedencia de fabricación dicho esto vamos a comenzar a medir y antes de ello te comento que este fusible es de 11 amperios de la parte de amperios que te muestro del multímetro no está fundido no está fundido interiormente está bien pero tengo los dos modelos estadounidense como el de fabricación mexicano pero son de las mismas características técnicas y de la misma marca dicho esto vamos a proceder a medirlo para esto vamos a comenzar con el fusible fundido interiormente obviamente como pueden ver el multímetro me marca abierto esto ya lo sabemos porque el fusible interiormente está abierto ahora comenzamos con el otro pueden ver que marca 0.9 ohmios varía entre 0.8 0.9 vamos a proceder a retirarlo para que no estorbe en la mesa de trabajo y pueden ver el siguiente igual entre 0.8 a 0.9 se ha quedado en 0.8 este es el fusible que vamos a montar a nuestro multímetro vamos a retirarlo también y vamos a comenzar con el fusible de 11 amperios pueden ver 0.2 como les comentaba lo único que varía es la procedencia de fabricación tanto las características técnicas como la marca es idéntico y aquí pueden ver la otra medida varía entre 0.3 y 0.2 bueno se ha quedado en 0.2 ohmios esta medida solo es por curiosidad dicho esto vamos a proceder a retirar nuestro multímetro que nos ha servido para esta medida modelo Fluke 2 2 3 3 3 hecha y explicado todo lo anterior puedo montar cualquiera de estos dos pero voy a montar el azul retiramos este antes de retirarlo del todo también les quiero mencionar que este fusible también lo suelen fabricar en China no solo es de fabricación mexicana también lo suelen fabricar en China y dicho esto vamos a proceder a montar nuestro fusible ponemos la tapa rápidamente tampoco tiene misterio es de la forma inversa que hemos desmontado hecho esto presionamos fuerte hace el clic el clic lo hace por estas dos pestañas que hemos visto hace un momento y ya lo tendríamos no faltaría poner los tornillos en la medida de lo posible siempre traten de poner los tornillos en orden este es de la parte superior y voy a comenzar por ello vamos con el siguiente los tres tornillos son idénticos simplemente lo del orden es por coger buenos hábitos para que se acostumbre se nos quede grabado en el subconsciente solo es por eso mi recomendación les recomiendo que cuando compren pilas en este caso la pila que es de 9 voltios tenga la fecha de caducidad como lo pueden ver en la imagen este lo tiene así que montaré este mismo ya que si no es así muchas veces las pilas suelen soltar el líquido corrosivo que tiene interiormente esto por lo menos nos da la garantía de que hasta esta fecha ese líquido no lo va a soltar y aparte que la tensión interna o el voltaje interno se va a mantener voltaje si lo midiésemos con un equipo de medida ponemos la tapa del portapilas y esto es a la inversa horario un tercio de vuelta y ya lo tenemos como pueden verlo como estoy seguro del trabajo que he realizado voy a ponerle una vez en su funda no voy a hacer que se me caiga el multímetro y termine estropeándolo vamos a alejar un poco la cámara y vamos a realizar otras pruebas más para comprobar que nuestro multímetro no haya quedado dañado internamente por el problema del fusible que hemos tenido comprobar impedancia interno de amperio del multímetro antes de comprobar la impedancia interna de amperios del multímetro vamos a repetir la prueba que realizamos cuando teníamos el selector en voltaje de tensión continua pero también lo podemos poner por ejemplo en voltaje alterna obviamente lo que no podemos ponerlo es en amperios ya que lo que nos indica esta conexión incorrecta es el cuidado que tenemos que tener porque tenemos la sonda conectada en un lugar que no corresponde vean aquí nos aparecía tanto la señal visual como la señal acústica lo que no nos aparecía era en miliamperios microamperios y vean que ahora nos aparece vamos a retirar y hecho esto vamos a comprobar la impedancia interna del multímetro luego de cambiar cualquiera de los dos fusibles es obligatorio que hagas esta prueba esto para cerciorarte que no ha sufrido ningún daño interno que haya podido cambiar los valores de la impedancia de amperios del multímetro esto al fundirse internamente el fusible por un uso incorrecto o un error humano por ejemplo distracción etcétera obviamente este cambio interno de la parte electrónico siempre va a ser peor para esto vamos a colocar el selector de magnitudes en ohmios y hecho esto introducimos el conector macho de 4 milímetros en la entrada roja que estoy señalando y ahora la punta de la tónica helado por ejemplo en este lado en el conector hembra rojo de amperios y tocamos con la punta la parte superior como pueden ver marca entre 0.2 0.3 es la parte superior repito no es la inferior si es la inferior me aparece esto porque estoy realizando una acción incorrecta es la parte superior como pueden ver lo más pegado a esta zona voy a acercarlo para que se vea mejor ahí aquí abajo no en esta parte en la parte superior y vean lo que me marca otra vez 0.3 hecho esto ahora vamos a realizar lo mismo en el conector hembra de miliamperios y microamperios antes de continuar comentarles que el valor que tiene que dar cuando realizamos esta prueba en este conector de amperios es de 0.0 ohmios a 0.05 ohmios el nuestro nos daba 0.3 ohmios eso quiere decir que es correcto aunque ha fluctuado entre 0.2 y 0.3 ohmios está en el valor correcto que es inferior a 0.5 ohmios si nos da entre estos valores que hemos dicho quiere decir que la impedancia interna de amperios del multímetro está dentro de sus valores y que no hay desperfecto en el interior si nos mostrara OL el fusible estaría abierto dicho esto continuamos con la prueba en esta entrada de miliamperios y microamperios tiene que dar un valor de entre 0.995 kilo ohmios y 1.005 kilo ohmios eso es lo que nos pone el manual técnico vamos a ver si es cierto y dicho en la parte superior vemos ahí la media que nos da es 1.001 el manual nos comentaba que a lo mucho nos puede dar 1.005 está dentro de los valores es correcto la impedancia interna de amperios del multímetro vamos que no ha sufrido daño la parte electrónica siempre se tiene que hacer esto en este multímetro y en cualquiera lo que pasa que en los multímetros que no son de marca no te ponen muchas veces esta medida se tendría que hacer cuando uno compre el multímetro y dejarlo guardado para que cuando algún día se nos fundiese algún fusible realizar la medida para ver si está dentro de los valores que vino de fábrica y aquí también sucede lo mismo si no lo doy en la parte superior me aparece esto que están viendo que es una acción incorrecta obviamente porque estoy metiendo aquí un conector en la medida de amperios cuando no está en amperios está en ohmios tendría que estar aquí por eso este aviso esto cuando lo hago en la parte inferior si lo hago en la parte superior obviamente nos va a aparecer otra vez el valor que hemos visto hace un momento de kilo ohmios de kilo ohmios y el review de esta sonda de prueba eléctrica de la marca Fluke modelo TL-175 como lo pueden ver también tengo una comparación con otro modelo de sonda Fluke TL-71 échenle un vistazo despedida si te ha gustado este tutorial dale un like así lo tendrás en tus favoritos para cuando lo quieras ver otra vez no olvides de compartirlo en tus redes sociales en el canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales échale un vistazo suscríbete al canal activa la campanita así no te perderás ningún vídeo que publique muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!